Nos pregunta César González desde Colombia que si las personas que no se van en el arrebatamiento si pueden ser salvas, o sea de esos 144 mil que provocarán avivamiento va a haber otras personas salvas, eso es lo que puedo interpretar. Claro, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia va a haber millones de personas entre comillas que se decían cristianos que van a decir esto era verdad, era verdad, ¿cómo es posible? El mundo va a tratar de distorsionar este arrebatamiento, lo van a calificar que los ovnis vinieron y que los extraterrestres nos sacaron, un exilio cósmico, bueno van a tratar, vivimos un mundo de mentiras y la gente ya está preparada, ya está preparada ahorita para escuchar y creer tantas mentiras que estamos oyendo. Entonces estas personas que oyeron y tal vez pertenecieron a alguna iglesia pero que nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca aceptaron a Cristo como Salvador, nunca siguieron a Jesús, eran cristianos simplemente verdad, del domingo por la mañana, van a darse cuenta que van a tener la oportunidad de poder aceptar a Cristo y lo van a hacer. Y estos miles de estos cristianos van a ser muertos por el anticristo porque son a los que el anticristo va a perseguir, así que así es, se van a convertir en la tribulación pero el precio que van a pagar será muy alto.